Yo la conozco, ella es Reserva, nunca ha salido como un extraño Pero esta noche está rebelada, no es culpa de un bobo que le hizo baño Ella quiere beber, ella quiere bailar, su boya la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar, su boya la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella te miraba desde lejos, bailando un grito de romeo Nunca escuchaba los consejos y su ojo siempre dejó muy desplejo Y él le falló y la traicionó, ella se borrachó y conmigo se cayó Entre botella de champaña rosada, la bebecita me deseaba Una de abriste y ya me devoraba y adentro tu piel me enterraba Yo creo que rico, baby, tu cuerpo se apodera de mí Temblando en un morlasmo pa' mí, real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar, su boya la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar, su boya la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Activo, 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 río Sigue mando, suena mambo, toma mambo Para que lo baile Luis González y su familia Felicitando a Karina en Europa Tony, de fiesta de cumpleaños Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos, bailando a un milito de Romero Nunca escuchaba los consejos, nunca escuchaba los consejos y su ojo se va a rumbear Ella me traeció, sabroso, pero bonito dice Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Suébese mambo, rompese mambo Dale Joan, no abuse así Para que lo bailes fría Dale Newton Nelson López Dile Victoria Pero bien Sigue papá Adorito igual Es la raja Activo, 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 río Oye que swing Sangroso Ría 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 Ría